Música Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más del canal de Kingdom Estoy aquí con mis dos titanes Eldar Estoy con el señor Charles de Fino Pain ¿Qué pasa Charles? Muy buenas, Manu, muy buenas Encantado de estar aquí en esta edición de video, guapísimo Y estoy también con el señor Edu de Aibala Ortio Hola, buenas a todos, encantado también de estar aquí con vosotros los dos, como siempre Como siempre La verdad es que me lo paso muy bien con ellos dos chicos Y yo creo que por los que me habéis comentado cuando nos vamos a algún torneo o lo que sea Los videos se disfrutan mucho porque se ve que hay buen rollo entre nosotros Y al final yo creo que eso se transmite, ¿no? Así que bueno, no me rollo más Vamos a hablar de Eldar chicos, vamos a hablar de cómo han quedado después del chapter Y vamos a hablar de cómo han cambiado con las misiones, cómo han cambiado con los puntos Y al final también cómo han cambiado sus enemigos, que es importante también Yo tengo un símil para esto Yo juraría que los Eldar ahora mismo se han quedado como está la sandía en España Más cara, es buena, pero es más cara Perfecto, enorme, enorme Empezamos fortísimo Charles, así me gusta Sí, 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 un nivel alto Yo para hacer un pequeño resumen también a los Charles Yo creo que realmente la hostia no es tan fuerte Pero viendo un poco las misiones de otros ARMYs y demás Y un poco como se los han dejado a Crash World El nerf se nota El nerf es palpable Pero es un poco lo que estamos comentando en todos los vídeos Que no solo es, ¿qué pasa con Crash World? Es que igual la matriz de Crash World contra, me lo invento El tiranido era mala Que no era mala, pero vamos a poner que era mala Pero claro, es que el tiranido se ha despeñado No infinito, pero ha caído bastante O quizás el Tau Entonces, es cómo he caído respecto de cómo han caído los demás O de los que estaban abajo, que han pegado un sprint Rollo necrones, orcos y tal Cómo nos hemos quedado con el golpe de el Crash Bajar y el orco o el necron subir O sea, no solo es mirarnos a nosotros También es un poco ver cómo nos hemos Cómo nos hemos quedado respecto de los demás Claro, cómo ha quedado el equilibrio del juego también, mucho Sí, eso es Sí, yo creo que un poco con Crash World Es lo que decís, que eran ARMY muy especialista, ¿no? Cuando jugabas con Hero Doom, ¿no? Con todas esas, digamos, esas mecánicas que tenías para disparar Y que no te pudiesen disparar y demás Eso parece que nos lo han quitado Y aparte, es lo que te digo Han tocado todo lo demás Y ahora, de repente, te vienen ejércitos que puntúan muy, muy, muy bien Y, bueno, no sé yo cómo vamos a Cómo nos, cómo ha quedado Crash World respecto a esos ARMY Y es que yo creo que hay una cosa que yo estoy notando Ya que llevamos varias, bueno, yo llevo varias partidas con el chapter Y con puntos nuevos y tal Y estoy notando que muchas veces la partida se... Tienes la disyuntiva de Buenas tardes, si no vienes a por mí, hago 90 puntos O hago 80 y pico puntos Entonces, también no solo es Qué tal eres en el conflicto O sea, ah, yo te mando aquí, tradeamos, te mato Esto me matas tú, yo te mato aquí Si no, eres capaz de solito hacer una buena puntuación Para obligarme a ir Porque si yo, por ejemplo, jugando hermanas, ¿no? Si yo me siento en los objetivos y hago 80 y pico puntos Al final, tú, señor Crash World, tienes que venir Entonces, ya no es cuánto de bueno eres, señor Crash World Es cuánto de bueno eres viniendo a por mí O si me puedes sacar de mi zona de... Digamos, mi triángulo de la permuda Que me monto ahí con banners y con todas las cosas, ¿no? Entonces, ahí va a haber que incluso desarrollar mecánicas nuevas Para romper esas estructuras Y romper ese tipo de armies Rollo Necron, rollo el orco, rollo la hermana Que se van a sentar los objetivos y van a decir Señor, si no vienes, yo te voy a ganar Que luego igual la hermana sale un poco El orco sale un poco y tal, ¿no? Pero que de base te voy a meter muchísimos puntos Claro, eso es un problema Yo es que yo siempre me he planteado las partidas así Empezamos la partida Si yo no hago nada ¿Qué va a pasar, no? Si yo gano la partida sin hacer nada Ya directamente no tomo... O sea, no hago el animal en la partida Lo tiene que hacer el otro Y hay muchos ejércitos ahora mismo Como tú dices Que son las hermanas de batalla Orcos Necrones Que quedándose atrás O haciendo cuatro tonterías Te van a ganar Por lo tanto, tienes que hacer Tienes que matarlos Y tienes que hacer tus cosas encima Para que te haya mucha desventaja Ahora hay que darnos cuenta Que había tres misiones O sea, dos misiones, perdón Que un poco paliaba eso En todos los armies Que era To the last Y Stronghold Y ya no están O sea, y eso lo que hace es que Cuando O sea, los armies Como por ejemplo lo pasará Crown Porque no tiene O sea, no tiene misiones de estas Que te quedas atrás y puntúas O sea, tienes que estar Tienes que irte a medio de mesa Para adelante Entonces Ahora ya te tienes que ir hacia adelante Con Crown Y ya no está el este De que yo Bueno, yo te voy a estar aquí Tratando cosas A el objetivo del medio Y te voy a hacer 15 puntos Te voy a hacer 15 puntos De tu de las 8 por 4, 32 O sea, de primares Te voy a hacer 45 Y eso Te voy a hacer ya 85 puntos Eso ya no lo puedes hacer Con Crown Entonces, bueno Pues yo creo que Como decía antes De ahí viene Parte del mes Bueno, pues vamos allá Con las misiones Aunque algunas de ellas No han cambiado mucho Tenemos que Aunque no cambiaran Quizás hay que darles Una vueltecilla Para tratar de cogérnoslas ahora O incluso alguna decir Mira, ya esta La enterramos para siempre Porque no tiene ni puto sentido Por ejemplo La primera de ellas Es Es la senda oculta De Battlefield Supremacy Que es la misión Que teníamos antes Con el tema del portal Que si no tienes portal Lo haces con un objetivo Pero Ha tenido Pequeños cambios ¿Cómo funciona ahora? Tú eliges Un objetivo Que esté a 6 pulgadas O más De tu zona de despliegue Y ese digamos Es como tu objetivo Prioritario Vamos a llamarlo Entonces Por cada turno Que tú lo controles En fase de mando Te llevas Esa cantidad O sea, fase de mando Como la primaria Típica Dependiendo en qué número De ronda estés Ganas esa cantidad De puntos Es decir Por ejemplo Como decía Charles antes Tú coges Pones unos exploradores En ese objetivo Empieza la fase de mando Del turno 1 Ganas un punto ¿Qué pasa? Claro, al principio Imagínate que coges un objetivo Que está un poco Alejado del conflicto Lo pones Que está en un flanquillo Que está más cerca de tu zona Sin estar dentro Porque recordad que tiene que estar a 6 Pero sin estar en tu zona Igual lo vas controlando El turno 1 El turno 2 El turno 3 Pero claro Es que eso Casi da igual Porque el turno 1, 2 y 3 Te da 6 puntos O sea 1, 2 y 3 Que suma 6 Pero en cambio El turno 4 y 5 Suma 9 Entonces Vas a tener que A la hora de elegir esta misión Ver si en los últimos dos turnos Lo puedes mantener Porque si no es una misión Totalmente fallida Y esto El mismo texto Es igual Pero sustituyendo Si estáis jugando No estáis jugando VLTC Entonces podéis llevar Fortificaciones O si queréis llevar Un portal de la terraña Entonces Al final Creo que es una misión Que Antes yo Hubiera desechado Honestamente Pero a día de hoy Tal y como está El El slot De Supremacía Que Con Strengthhold fuera Con Engage Nerfeada Y Como están las cosas A día de hoy No me parece que sea Una misión Malísima Yo No creo que la fuera a coger Pero no me parece malísimo Para ciertas listas Si no puede ser interesante No es un truño No es el monstruo De las misiones Porque al final Está dando una información También al rival Mira Este objetivo A Turnos A turnos Adelantados Va a ser La muerte total Porque yo voy a poner Toda la carne de asador ahí Para conseguir los puntos Pero tampoco es muy mala Yo creo que se pueden hacer listas Para Para llegar a controlar Este tipo de objetivos Yo creo que Fíjate Charles Que es una cosa muy bonita Yo siento que cuando Eliges las misiones No, por ejemplo Yo juego contra Edu Entonces Ah, pues como lleva Craftworld Pues entonces me cojo Esta misión Y esta Y depende de mi rival La misión Y me está dando la sensación De que ahora Va a haber mucho más Muchas más variables Como Que mapa es Porque igual Esto en cuadrantes No te lo coges Porque no puedes mantener Ese cuadrante Ese objetivo Que está en ese cuadrante Bien Pero igual En la misión De las diagonales El objetivo Que está más escorado Igual dices Aquí pongo Todo de inicio Tengo rangos de carga altos Tengo disparo fuerte No vas a venir a barrerme Y si yo Atravieso O sea Digamos que dejo El objetivo Este en mi espalda Y empiezo a presionar Ese objetivo Tú ya no me lo puedes robar A no ser que me estés Metiendo un pollón gigante Entonces Depende del mapa Y eso está muy bien Porque no va a ser solo Como decía Ah, me ha atacado No, es que igual es Me ha tocado un army Que no es de presión Vale Me ha tocado un army Como decía antes Que se va a sentar En sus objetivos Vale Me cojo este En este objetivo Que está lejos Y te obligo a venir Y si no vienes 15 Claro Entonces creo que Puedes estar muy bien Enfocado a eso Pero claro Esto no te lo puedes coger Contra un señor Que te va a presionar Todo el rato En un despliegue En el que Los objetivos Digamos de No Man's Land Están en conflicto Continuamente Porque vas a hacer Una mierda de misión Efectivamente Yo no la encuentro mala A ver Es mala Pero tienes que hacer Una lista apuesta Para jugar esto Porque A ver En cualquier lista Si no tienes Mucho objetivo asegurado Que te vayan a robar Ese bocata Que es ese bocata En turnos 3, 4 y 5 Te van a perder la partida O sea Claro Es que tienes que tener Mucha seguridad De que no te lo van a robar Y o metes mucha presión Al contrario O sea Metes mucha presión Para que no se te acerque O si tiene posibilidad De esto Lo típico Unos interceptadores Que te saltan Y les da Objetivo asegurado O yo que sé Cualquier historia Con orcos Que se te tiran Unos Trackboys Con un camión O cualquier cosa Es así Te joden vivo Es que te joden la vida Antes de la partida Tienes que escoger Sabiamente Simplemente Si ves que No vas a poder controlarlo O vas a tener muchas dificultades Pues la descarta directamente Pero bueno Según que matchups Como dice Manuel Y depende del mapa Pues te puede venir bien Y ahora me he dado cuenta Que casi todo el mundo Casi todo el mundo Dentro de su propio códex Ya se tiene que adaptar Un poco a sus misiones secundarias O sea No es Hago una lista Y acojo lo que me da la gana Sino que cada códex Que estás habiendo Y según las misiones Segundarias que tienes Ya tienes que preparar Un poco la lista O enfocarla un poquito más A estos cambios Yo lo único que no me gusta De esto Es que ya no es solo Lo que te quitan O sea Ya no es solo Que te quitan un objetivo Y ya puntúas Y vas a puntuar 8.24 Cuéntame un caso Es que a lo mejor Pierdes otros 4 más Te emita una hostia De 8 puntos Eso es lo que no me gusta De esta secundaria Que dices Te refieres a que sea Muy relevante el final ¿No? Claro Claro No Por ejemplo En el strain hall Vas 3 Es 3 Y si al final No lo hicieras Por cosas de la vida Pues si has ido farmeando Los 3 primeros turnos Vas a 9 O un engage O un banner O lo que sea Que has ido pillando Esto es Como al final No pinches Como al final pinches Te vas a tomar Por culo Claro Y ya no solo Es que lo que te digo Es que si por ejemplo Lo que sea Dices Bueno Es que me ha llegado No sé qué Me quita el objetivo También te está quitando Un objetivo A lo que me refiero Es que No es como string Que tú lo haces Al final de tu turno Esto es al final De tu siguiente fase Entonces Te quita todo O sea Te quita el objetivo Más los puntos De esta misión secundaria O sea Lo mismo te quita 4 De perder un objetivo No de que ibas a hacer 12 Pues haces 8 Encima de aquí Te quita Incluso te diría Te diría un poco Siguiendo ese Razonamiento Y de nuevo Tratando de ver Que hay varias variables A la hora de elegir Una secundaria En función de la matriz Tú antes por ejemplo Decías Me da igual Si la matriz Que me viene Es mala O buena Porque me voy a coger To the last Si tengo una lista Organizada para hacerlo O me voy a coger Un string hole Porque sé Que aunque sea mal pairing O buen pairing Yo voy a sacar 9 puntos Esta misión Esta misión No te la puedes coger En ping negativo Porque sabes Que no tienes Ninguna garantía De puntuar ese objetivo Sea el mapa que sea Entonces también Creo que es de nuevo Una variable más Y eso yo creo Que está muy guay Porque todo proceso De decisión al final Creo que enriquece el juego Si, si, si Y yo al contrario Yo creo que cuadrantos Es la Que creo que se puede Jugando con Crash Que puedes un poco Estar en un objetivo En un objetivo De tu área de despliegue Y estar Estar Digamos Recuperando O metiendo mucha presión Al O sea Digamos Al cuadrante Que está cerca De este cuadrante ¿No? Del cuadrante De donde vas a poner El objetivo Pero vamos La prueba compleja Si, si Pero bueno Pasamos a la siguiente Pasamos a Ira de Kane Venga Esta es de Sin descanso Vale Esto es de matar Lo que haces Al final de la ronda De batalla Obtienes un punto de victoria Si una o más Unidades enemigas Fueron eliminadas Por ataques a distancia De unidad de guerreros De la senda De tu ejército En esta ronda De batalla Y obtienes un punto de victoria Si una o más Unidades enemigas Fueron eliminadas Por ataques de combate De una unidad De guerreros De la senda De tu ejército En esta ronda De batalla Si haces los dos Te dan dos adicionales Esto lo ha cambiado Está de la misma Y esta Bueno pues a mí Yo la he jugado Esta Sobre todo la he jugado Al principio Y a mí me parecía Esta Que bueno No sé qué Me parece Pues luego Te condiciona Muy bien Y al final Acabas disparándole O pegándole A cosas que no Quieres pegarle Simplemente por los puntos Y eso no mola O sea Que te condicione Tanto la forma de jugar Sabes Es como que al final Luego tienes que exponerte Mucho Tienes que exponerte Con dos unidades Tienes que hacer una carga Con Con Guerreros de la senda Y demás No sé A mí no me terminó De gustar Sabes Yo que sé Luego a lo mejor Te sacan vehículos Y con vengadores O con Sabes Tienes que tener Fight Dragons Y si pierdes Los Fight Dragons A lo mejor Ya luego los vengadores No te valen Para por ejemplo Un emparejamiento Contra un ICA O contra cosas así No sé No la terminaba Son de estas que Si te va muy bien Las maximizas Pero como te vaya mal Haces Cinco puntos O como mucho Y de hecho Si te va muy bien Te pasa una Una cosa Que igual le matas Y entonces Dejar de hacerla ¿Sabes? De hecho De hecho He visto como Como gente A mí para la misión de hermanas Se me ha suicidado Para no darme más milagros Y no puedo hacerla Es un poco distinto Pero al final Es una mecánica similar Si yo me suicido ahora O te tiro todo delante Te digo Mátame ya O sea La partida no va a ser Cinco turnos de tradeos Y si no hay cinco turnos de tradeos Esto no lo hace bien Entonces igual al final Le matas Pero haces ocho puntos Que eso es una misión Un poco reculera ya Claro A mí me gusta la misión A mí me gusta Pero creo que Me va a pasar Lo mismo que te ha pasado a ti Es decir Tú la ves sobre el papel Y dices Hostia que guay Porque claro Pues llevo esta con Avenger Con los Fire Dragon Hago esto con la unidad De lanzas Y tal Pero luego llega la realidad Y dices ¿Qué hago? ¿No disparo con el Serpent? ¿A eso? ¿O no te lo mato a la Smites? ¿Porque quiero hacer el last hit Con la de Guerrero de la Senda? Pues que igual La de Guerrero de la Senda Tengo que disparar ahí Porque voy con guía Y me tengo que cargar Esa cosa O tengo que dividirte Mucho esa cosa ¿Sabes? Es que luego Es lo que te pasa O sea Llega un momento Que dices Joder macho Y dices Bueno Como dices tú ¿No? O sea Joder El Serpent ¿Qué hago? Le pego dos lanzados ¿Sabes? Pero es que le quedan seis heridas Pues lo primero me lo cargo Y ya Vas con miedo Es como Bueno Tiro Te lo cargas Y dices Guau Pues ya la he cagado Ya no hago O sea Ya ese turno No voy a hacer el de disparo O el de cargas Es como Es mucha putada ¿Sabes? Todas las decisiones que tomas Sí De hecho yo creo que es una misión Que evidentemente Hay que preparar en lista Pero que luego además Aun habiéndola preparado En muchos peris No la puedes jugar Porque por ejemplo Estoy intentando pensar Que contra quien te lo puedes pillar Imagínate Contra un milijo Yo no creo que contra un milijo Tú mates Ni siquiera con guerrero de la senda Una unidad en disparo Y una unidad en combate Con cierta regularidad Es que no creo Porque el primer turno uno No le vas a matar nada Para empezar O sea A no ser que Se tire y esté loquísimo Milijo bueno No se va a tirar Y Vamos a poner que en turno dos Le matas Una unidad de spawns O unas rubricas Pero es que no le vas a poder ir haciendo Porque sobre todo No tiene tantas unidades Él Como para que le mates todas ¿Sabes? Entonces al final dices Que igual prefiero En Sin Piedad y Sin Descanso Pillarme heridas Que se las hago En general O vehículos ¿No? O lo que sea Claro No se ha ido a contar Que por ejemplo Las dos que estamos leyendo Son Dependiendo de la iniciativa Tienen una connotación A otra Esta por ejemplo Con iniciativa es malísima Y la otra Con iniciativa Ya tienes un punto asegurado Pero con iniciativa A lo mejor No tienes ni ese punto asegurado Tienes que estar Peleando ya por ese objetivo ¿No? Por el Que con esta Me pasa lo mismo A lo mejor con iniciativa Contra un necron O contra un norco O contra Alguien que sabes Que te va a coger mesa Que se va a mover Y se va a mover por la mesa Y que te va Intentar de negar objetivos Bueno Pues a lo mejor Si que es fácil hacerla Pero como dices tú Contra una hermana Que se va a quedar atrás O contra marines Que ahora mismo También se pueden quedar atrás Y puntuarte bien Y eso Que una hermana Todavía tiene muchas unidades Pero lo que te digo Un army que se quede más atrás Que tenga pocas Si es que no te dan los números Si es que yo igual En todas las partidas Sin coger esta misión No te mato 10 unidades Ni juntando todo Y mucho menos hacerte Una, 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 una Una, una Eso es muy complicado Pero bueno ¿Tú cómo la ves Charles? Hombre yo Estaba con una pequeña depresión Con vosotros ahora mismo Estamos muy negativos hoy chicos Esto parece Una asociación De algoritmos anónimos Hola me llamo Charles Y juego Eldas Al final debería Es como dices Mano Es una misión Que tienes que preparar En lista O es decir Muy muy fuerte Cargado de guerreros De la senda Que te ayuda mucho Con este tipo de misión Pero también te encuentras A la par que si te encuentras Unical Pues ya no la vas a hacer Pero bueno Si te encuentras unical Ya te coges un bring it down Tiene muchas variables Al final del día No es Tengo ira de Kane O ira de Kane Tengo ira de Kane Que estás sin descanso Pero tengo unos prisoners Tengo asesinar Tengo varias cosas Para jugar Yo pienso que Trabajada en lista Trabajada en lista Y con las herramientas Necesarias Unos Fire Dragons Unos Vengadores Los Vengadores Siguen siendo buenísimos ¿Sabes? Las Holy Bags Siguen siendo buenísimas Unos Scorpiones Halcones Halcones que son brutales Nos puede un poquillo El juego Que las comparaciones Son odiosas Como siempre Y al ver las misiones De otros códex Da un poco de gavieta Pero tampoco son tan malas La que hemos explicado ya De Supremacia Del campo de batalla No es mala del todo Es ciudadana Pero no es mala del todo Y tampoco Creo que sea mala del todo Pues fíjate Yo creo que tienes razón Yo creo que estamos Un poco negativos Porque Me da la impresión De que Si que es cierto De contra Hay ciertos Amigos que no te lo puedes coger Pero contra otros Igual le metes 10 puntos 11 puntos Jugando la partida Si que tienes que forzar cositas De decir Vale Tengo que matar esto en concreto Ahora Y no lo después Pero no se puede ser Una tercera misión De decir Osea además Sin piedad y sin descanso Que no suele ser Un slot muy Muy utilizado Claro Sin tu de last Igual no es malo Igual no es malo Tienes un poco de razón Sobre todo porque además No está en la categoría De matar cosas Claro Eso es lo que le salva Lo que le salva Es que no está en la categoría De matar cosas Y dentro de lo que cabe Yo creo que Es un poco Que jugando a la partida Sin calentarte mucho la cabeza Es fácil que puedas hacer 10-11 puntos Claro Y el bueno El bueno es muy bueno Si no lo compitas de todo Si matas Solo una cosa de disparo Pues sacar tus halcones Se cargan algo En MSU Pues es un puntillo Pero si matas algo En combate Es bastante fácil Que lo hagas Sobre todo Conociendo como Juega el gendar Que va a matar Va a matar Va a matar Te da un bueno De 4 puntos Si haces cuentas Poco con los dedos Dices Vamos a poner que mato 3 unidades en combate Y 4 en disparo Que yo creo que es razonable A lo largo de la partida Si En uno de los turnos Solo uno Ha sido la combinación Perfecta De una y una Bueno en dos Yo creo que lo razonable Es que sean dos Por lo menos Turno dos Tres O sea que puedes matar En disparo y en combate Haces 7 Porque son 7 normales Más los dos extra Dos veces Serían 11 puntos Que no me parece Una locura Me parece hasta buena Pero creo que Depende Totalmente De peirin O sea Hay cierta gente Que no le vas a matar Estas unidades Porque no las tiene O sea No vas a matar 7 y casa En una partida En fases distintas Pero igual Pues eso En el mirror igual O contra un orco Que tiene 7000 unidades Igual sí Orca A ver Yo creo que estamos negativos Un poco Lo que ha dicho Charlie Pero lo que está en eso En que ves otras cosas Que un poco parece Que las regalan Y aquí un poco Como que tienes que Tomar decisiones Tienes que hacer cosas Tienes que cambiar Las listas Tienes que Implementar cosas Tienes que hacer oleadas De Aspen Warrior Para que funcionen Para puntuar y tal Y bueno Pues eso te dice Joder macho ¿Y por qué tengo que hacer esto? Pero sí que es verdad Que es fácil hacer 11 11 es facilísimo Claro Y aparte Somos una raza antigua Y siempre nos ha costado La vida hacer las cosas Nosotros jugamos a esa ¿Sabes decir? Bueno Vamos a pasar A la siguiente misión Que es Adivinar futuros Que esta te gusta a ti Charles Que te conozco yo Efectivamente A mí todo lo que sea Bueno Con lo chismoso que soy Al final Adivinar futuros Es lo mejor de todo Pues bueno Esta es una De tejer la deformidad Que Habiendo también Inteneración mental Y estas Cuesta un poco más de coger Pero bueno Es una clásica ¿Vale? Esta Si eres el objetivo Las unidades psíquicas Asturianic De tu objetivo Pueden intentar La siguiente acción ¿No? Llevamos unas cuantas Por lo tanto Es bastante factible ¿No? Adivinar futuros Acción psíquica Que la deforme 4 Una unidad psíquica Asturianic De tu objetivo Puede intentar realizar Esta acción psíquica En tu fase psíquica Si está dentro del alcance De un marcador de objetivo Que controlas Que controlas Y que aún no ha sido Escludiñado Escludiñado Por tu ejército Si esta acción psíquica Es completada Si considera que tu hijo Ha escludiñado Este marcador de objetivo Tienes 3 puntos de victoria Cada vez que lo hagas Es como un gran objetivo De los mil hijos Es una misión Bastante bastante facileta ¿Vale? Lo que pasa Que sus hermanas A lo mejor son Algo mejores Yo fíjate que creo Voy a decir una cosa mala Y una buena La buena Es que lo pueden hacer Todo el mundo O sea No tiene que ser El fase de turno Y eso está guay La mala Es que creo Que en el libro Tenemos bastantes formas De tener Más uno Más dos Más no sé qué Más no sé cuántos Y eso Con interrogación Es bastante bueno Perdón Bastante Bastante Porque al final La interrogación Por recordar Si tú sacas Más Más En tu tirada Más liderazgo Que el otro Ganas un command Entonces Si tú Te quieres meter Muchos más 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 En que tu Farsir Tire En la interrogación Además de que salga Con una buena dificultad Igual el otro No te la quita Además pillas command Entonces creo que esa mecánica Te va a dar más puntos En general Que esto Esto está guay De nuevo En mapas Se te puede complicar Un poco más En ciertos mapas Pero Al final Yo creo que me quedaría Con interrogación No sé cómo lo veis vosotros Claro Yo dame Sí, sí Yo creo que también A ver esta Creo que a lo mejor Porque claro Esto como Tienen sus unidades A lo mejor No sé si yo Lo que te lo tan Es que lo hagas Con brujos en moto O algo así Y sería muy fácil Hacer nueve Por no hablar De las otras misiones A lo mejor Con los corsarios Estos Que también le puedes Meter un brujo Y no sé qué No sé si lo que te lo tan Es eso Que cuando Cuando tengas Misiones de seis objetivos Busques hacer doce Pero claro Es que está imposible Hacer quince O sea Que tengas que ir a controlar Un objetivo Y hacer una acción psíquica Y no sé qué Eso me parece una barbaridad O sea Que como mucho Lo de controlar A mí se me había pasado Por la cabeza Llevar el tío con la moto Y entonces Llegas Controlas Y lo haces ¿Qué ocurre? Que a ese tío Le van a pasar muchas cosas Luego No Le puedes tirar Un quicken Por ejemplo No Le puedes tirar un quicken Si con el quicken O sea tú puedes mover Hacer la acción Tiras quicken Y lo mueves O sea Y es el Con el dart Es el Digamos la mecánica Que hay que hacer Sí Tú mueves al interrogador Le bufas Lo malo es que no Te salga el quicken O que se lleve un calambrazo Pero es eso Tú coges al tipo Que se va a dedicar a interrogar Lo mueves Interrogas Coges a un brujo Y qué es lo que pasa Del brujo tirando Con un dado de 6 Que al 6 Se come un timbrazo Pero bueno Hay que hacerlo así Lo que pasa es que a mí Esa jugada Que me parece que es una buena jugada Y es una jugada muy Muy eldar al final Y creo que Bastante conocida Es que a mí A mí me da mucho miedo Porque tienes Tú te pones en un sitio Tiras tu Tu acción psíquica Ya veremos a ver si entra Y luego dices Vale pues voy a tirar el quicken Que ya veremos a ver si entra Pero es que yo Por ejemplo Jugando hermanas Te digo Te voy a tirar a un 4 más Y como te quite el quicken Me acabas de regalar A tu personaje Que hace esta misión O caos con Marca de corne a 24 O caos O sea Al final a mí me da un poco De cosita Con lo feliz que estoy Con la interrogación Sin verte ¿Sabes? Y a mí Y a mí Ya no solo eso Sino que ¿Cuántas cosas Estás consumiendo Para hacer esa mierda? O sea Es un farti remoto Unos brujos Un dado de Strange of Fate El Focus Wheel O sea Es una cantidad de recursos Para ganar 3 puntos Por turno Sí, sí Es un poco loco Y pasa lo mismo Y pasa lo mismo Con esto O sea Parece que Están ellos Buscando Que juegues Misiones De tejer la disformidad Y creo que Para mí O sea Es que Tienen una cantidad De problemas Estas misiones De la hostia Te pueden dispersar Te pueden Puedes fallar O sea Puedes sacar dos pitos No sé A mí no me terminan De gustar Yo muchas veces Cuando juego El mirror De los mil hijos Eh Suelo cogerme La de mutar objetivos Porque el otro Cuando va a hacer el yo-yo ¿Sabes? Se lo unga por rápido Y pierde Y pierde Al 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 saltado El señor El saltado en el prado ¿No? Estáis saludando Se está aquí Saludando Al final Mutar objetivos ¿No? Que es Esta misión Pues la vas haciendo Tampoco es tan importante ¿Sabes? Te la van dejando hacer Puedes jugar un poco más Con las distancias Y eso No sé Supongo que es Una situación Al otra vez Sí Sí Opciones Tenemos misiones de opciones Tenemos En el mismo Ramo En el mismo ramo De tejer Tenemos mejores Pero bueno Está ahí por si Tenemos un parry Que no nos va De todo bien Hacer la interrogación Venga Pasamos a lo siguiente Operaciones encubiertas La de los La de los exploradores La mejor de todas Mientras que hemos dicho En las otras Que bueno Quizás Esta no me la quedo Ni con vuestro dinero No me gusta Nada Tío Nada Nada Porque además es como Bueno Si Por lo que sea Mis exploradores Sobreviven Cinco turnos Fuera de mi zona de despliegue Porque el rival Con el que estoy jugando No ha decidido Preguntarme Por qué me estoy apuntando Todos los turnos más dos Y hago diez Me sigue apareciendo Una misión Risky Para ser de Operaciones encubiertas Que es un slot Que está guay Y sobre todo para Crashball Con Un Octarius Que podemos hacer Bueno Un Octarius Un Nephilim Que podemos hacer Con los Ravenger O unos Banner Que podemos hacer Que también es una buena misión Me parece malísima La trampa mortal es No Pero es que no haces diez Porque haces más cuatro Si estás completamente En la zona de despliegue Del oponente Señor O sea Como el oponente No tenga una zona de despliegue Monstruosa Pues estoy jugando Un mapa custom vosotros Donde te metes Con una de exploradores Entera Aparte No son arnosos en negra Claro Es que no sé Y además si me dijeras No mira Es una acción Que tienes que hacer Y la puedes hacer En la fase de disparo Que puedes decir Vale Te he tirado el quicken Te cuelo A los exploradores Y ahora te la hago No Tienes que hacer En la fase de movimiento O sea Hasta luego Y claro Como es una acción No puedes haber corrido Entonces ¿Qué exploradores Van a estar ahí Para que lleguen? No sé si ellos tratan De coger y decir Mira que se cojan La supremacía En el campo de batalla Y que se cojan Ahí unos objetivos Y inventan Unos escautos Haciendo acciones Y que les defiendas Ahí con Agrapa y espada Y Si hacen eso Pues al final Tienen Diez de reconocimiento De reconocimiento Del enemigo Y luego al final Quince del otro Pero vamos Eso es imposible Se te van a tirar Al cuello Es que esta misión Se tendría que llamar Directamente Todo mal Todo mal De todo mal No Es que es ridículo O sea Estar haciendo acciones Cuando Es mucho más fácil De hacer Es mucho más fácil Hacer tres puntos O sea Ocho puntos Del Retrieve Neflindat Ahora Que Que hace estrés Que está locura Porque esto No tiene nada que ver Es que le pega mil patadas Solo haciendo los ocho puntos Ya le pega mil patadas Sobre todo Porque además Tenemos varias unidades Que hacen acciones Y disparan Que no son exploradores Es que además De hacer Lo que estáis haciendo Vosotros Amigos exploradores Voy a disparar con ellos Bueno Hay una cosa A ver Los exploradores Terminan O sea Lo puedes hacer Con cualquier Esta acción Lo puedes hacer Con cualquier unidad Lo que pasa Es que la terminas En tus clientes No la terminas Claro Pero entonces Ya si que es el colmo Dejo cinco exploradores Buenas tardes Bueno Cinco exploradores No Perdona Cinco Lo que sea Sí Cinco Motos allí ¿No? Cinco Windriders Es como entrar A las tres mil viviendas Es que no salen Claro Esto es un poco de coña Sí, sí Es una misión muy mala Y es muy triste Que de cuatro Una sea malísima Pues sí Como conclusión Yo diría Que quizás Ira y Kane Puede ser interesante Si te preparas una lista Y contra MSUs La de tejer la diformidad En mi opinión Yo preferiría interrogación Y la de supremacía Del campo de batalla En mapas con gente O sea Que haya objetivos Que puedas mantener Y que el otro Tenga un arma un poco más pasivo Que no te vaya a presionar mucho Y poco más ¿Vosotros ¿Me harías algún apunte extra? Bueno Yo diría lo mismo que tú Lo mismo Lo mismo Sí Es que es así Es que no Creo que un poco El análisis es ese O sea Adivinar futuros Las hay mejores La senda oculta Es situacional La de La ira de Kane Es que Es lo que digo yo Habría que ver Si la lista esa de MSU Cuánto da el no prisioner ¿Sabes? Sí puede ser también Claro Yo al final del día A lo mejor me plantearía Jugar ahora mismo Con Crashbox Con una interacción mental Con un reddrip Nicklin Data Sería a lo mejor Tiraría Llamarme loco Pero a lo mejor Tiraría por Por un En Grito of France Yo creo que sí Yo si tuviera que Plantear la hora Diría que es Hasta Claro Entonces Estas son Suplemento para algún Parring ¿No? Pues lo mismo ¿No? Me tocan mil hijos Pues me cojo no prisiones Porque Lo dan todo A lo mejor Luego es una trampa ¿Eh? Pero Es más goloso ¿Sabes? Entonces Saldría de casa Con interacción En Gage Y Nefelin Y depende del Parring Como hemos hablado ¿No? Pues ya cogería una cosa u otra Pero bueno Sí Ya hay una que siempre Además Esto lo hablamos mucho Y demás Es Si tiene tres PJs La lista no me va a Bueno De los PJs Pero Los típicos PJs Para que tiene un palmero De estos que No sé qué Asesinate Para mí Bueno Sobre todo en Arlecraft O cuando tengas Así personas Que tienen un rango De amenazas altos O sea Con Banshees Vamos Con Banshees Lo puedes hacer Y el Asesinate Me da un miedo Asesinar tío Es que es una misión Que yo Me he cogido muy pocas veces Y cuando me la he cogido Era yo llevando Arlequines puros Y La he hecho bien Pero la he hecho Cuando te pasa por encima No porque Jeja Te he hecho 70 puntos Y no voy a asesinar Y cuando se la cogen Contra mí Y se estrella Contra las rocas Entonces es una misión Que siempre me da mucho miedo ¿Sabes? A ver Yo asesinar Es lo típico A ver Tú juegas ahora Vas a jugar Por ejemplo Contra unos Que lleva el Tecnomante Lleva no sé qué Lleva O sea Bueno No sé qué La catacumba De mando Está La Command Barge Esta El otro O sea El Tecnomante El otro Que lleva Si ya lleva 3 Y el Residente Lleva O sea Ahí da 13 Al Residente Lo tienes que matar Si o sí Y todo lo demás ¿Sabes por qué Él te va a intentar Hacerlo de matar En combate Con nobles y demás Para recuperar CP Esa es Código de bomba Es factible Es factible Que hacerla Y por ejemplo Contra alguien Un sangriento Un marine De estos que te llevan Un capitán Un capellán Y un biblero Es factible Muy factible También hacerla O sea A ver A lo que me refiero Si no te quieres Volver loco A hacer por ahí 7 millones de acciones Que para mí es un error O sea Tú no puedes coger Y hacerte Interrogación Nephilim Y yo qué sé Y otra por ahí Porque es que al final Llega un momento Que dices Estoy haciendo Todas las acciones Y que en la primaria Sea alguna de acciones Entonces ya dices Pues nada Tengo 8 unidades Sacando los portátiles Y haciendo cosas Claro Los consejes Yo siempre O sea Yo además Esto lo hablo mucho Con Isi Y siempre me dice Trano Que a mí me gusta coger Interrogación Y Nephilim O Tarius O la que toque Y siempre digo Si es que llega un momento En el que vas a fallar algo O sea Siempre te van a denegar algo Y al final Te vas a quedar Eso En 6 puntos Y en interrogación Y 8 un O Tarius Tío Es que son muy pocos puntos Sí Son misiones Bueno 8 vaya que vaya Bueno Está más fuera que dentro Pero 6 es fallar Claro Yo qué sé Por ejemplo Es lo que dice Charles Que te falle un quick Que te falle no sé qué Dejas a un tío en el prado Ya se muere ese tío Y ya A ver con quién haces la interrogación Sí O fallas una A final del día Es muy difícil Que tú utilices El 100% De tu ejército Para hacerlo todo ¿No? Pues los dos primeros turnos Lo sueles hacer En los dos cuantos Que tienes cerca En el tercero Pero no estás invirtiendo Todo el ejército La interrogación Muchas veces Es después de tirar Un poder Hacemos la acción Con un CP Para aprovechar También un poquillo Bueno chicos Y la siguiente parte Es hablar un poco De los puntos Y de qué unidades Nos han cambiado Para arriba Para abajo Creo que lo que nos llama A todos la atención En primer lugar Es que Prácticamente Todo lo Lo Warrior Lo han subido ¿No? O sea Los halcones Dos puntos Los Scorpiones Un punto Los Fire Dragon Las Bansys Las arañas Los Rangers Al final Todo el mundo Ha subido Un montón de puntos O sea Perdón Los Rangers Los Avengers Han subido No mucho Porque es un puntillo Pero al final Claro Una lista Que lleves 40 Entre Rangers Bansys No sé qué Pues al final Son 40 puntillos En la lista Que tampoco En poco de pago Más que los Los personajes Fénix También han subido Sobre todo El que más ha doli Yo creo que es El pajarito Se ha notado Pero tampoco mucho ¿No? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Chal, Daniel? Ah, pues yo Hay algunas Que no las entiendo Y hay algunas Que era de cajón Había muchas Que no las esperábamos Por ejemplo Los Vengadores No esperábamos Que suben de puntos Un puntito Es súper justo Yo pienso que Están súper equilibrados Podían haber sido Dos perfectamente También nos esperábamos Avenger ha sido Doble KO también Luego lo comentaremos En la data Pero también por el Hell of Doom Claro, claro, claro Pero bueno Un puntito Se puede Se puede Aguantar También esperábamos El bajarote Y los halcones También lo esperábamos Pero lo que he encontrado Un punto gratuito Por ejemplo Han sido las arañas Los Fire Dragons Las arañas Además Dos puntos Las arañas Sí, sí Era como Los demás Bueno, los halcones Dos, ¿no? Pero lo demás Un punto Arañas dos Pero bueno, señor Efectivamente Las arañas Tenía Tiene la sensación Como diciendo Bueno, vamos a subir Los halcones Y vais a tirar Naturalmente A por las arañas Pero también No las subimos Que tampoco Cumplen el mismo rol Pero bueno Los escorpiones Tampoco lo entiendo De lo de un puntito Yo a mí Las Bansys Y los escorpiones Es que no te hace daño Es que no te hace mucho daño Son cinco puntos O sea Son cambios Que en una lista Es asumible A mí Por ejemplo No sé si lo habéis hablado Que hayan subido El objetivo asegurado De los Vengadores Más un punto De los Vengadores Son quince puntos Esa unidad Es que eso Entonces sí que Esos son muchos puntos Es el completo ¿Sabes? El problema es que Es el completo Es una forma De nerfear el army De forma O sea En área ¿No? O sea Como no voy a decirte Señor Usted en vez de jugar A dos mil puntos Va a jugar a mil novecientos cincuenta Como no te pueden decir eso Te dicen Por lo que hacemos Es subimos un punto todo Y entonces al final La lista Pues te tienes que quitar Cincuenta puntos La lista Que se va a dar Bueno Depende ¿No? Lo de que llevaras y tal Pero sí, sí Por ahí más o menos Porque Yo así Haciendo un poco de cuentas Con los dedos Vamos a poner que llevas Creo que sé Veinticinco avengers Cinco escorpiones Cinco vansys Cinco fire dragon Más o menos ¿No? Y que luego llevaras Un bajarot Y llevaras unos halcones Es que son sesenta puntos No, más, más, más O sea Si va Va a arot Y los halcones Si llevas diez halcones Son cuarenta Y Ah, bueno, claro Los halcones Sí, sí Los halcones Esto la cuenta mal Más los vengadores Son veinticinco Si llevan Están firmes Son setenta O sea, son setenta en total Más quince Ochenta y cinco Más los videntes Más los videntes Más los Que han subido Los falcones Y los White Serpent Que no lo ponen ahí Pero los han subido Cinco puntos también O sea Bueno, si lo pone Lo va a poner Manu Pero Pero que Que es eso O sea, realmente Al final Yo más o menos En listas Son ochenta Noventa puntos Lo que han subido Claro Sí, que al final Es quitar una unidad Sí Quitar una de Bansiris Quitar una de Scorpiones Quitar una de Lo que sea O rebajar mucho todas Yo lo que no he entendido Mira, por hablar cosas Aparte de las arañas Yo las arañas Siempre he dicho Que yo, joder Es que me parece una unidad Que me parece súper chula Me parece que tiene una regla Muy guay y tal Pero digo Joder, el macho Eran caras Ya siempre decía Es que si le pones un poder Y tal Llevas cinco arañas O seis Y por si quieres hacer acciones O lo que sea Si van a ciento cuarenta puntos O algo así Les habéis metido Dos puntos a cada una Ya tal Pero lo de los Rangers Y la El equipo ese Que restaba dos a las cargas Y haciendo tres mortales A cinco más No, no Es que ahora vale diez Eso O sea ¿Quién va a utilizar eso? Es que no Antes Era un complemento Que decías tú Oye, Carlos Mira Estoy haciendo aquí No, en 1990 Dices Pues meto el objetillo este A los Rangers Y luego le meto por ahí Una pistola a Antonio Y a tirar Pero es que ya De diez puntos Dices Mira, si es que esta unidad Es totalmente accesoria No voy a invertir en ella Claro Pero bueno Y al final Yo creo que Tal y como se han llevado Hostia Otros ARMYs de arriba Como puede ser el NIT Como puede ser el TAU Como puede ser Quizás No en puntos Pero en mecánicas El Arlequín Al final yo creo que El Trapball Le ha dolido Pero no tanto ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que ha sido duro duro? O que Bueno Te repones Yo creo que Completo Que a Rasgos generales Si cogemos Las tres cosas El de las LIT Dos puntos Las misiones Yo creo que salió perdiendo No tanto como Otros ejércitos Pero la hostia La hostia duele Yo creo Mira, a ver Yo creo que El cambio No ha sido tan doloroso Lo que es En la construcción Del ARMY Bueno, ahora hablaremos De lo de los CP y tal Que hay O sea, lo que es Lo que es el cambio En sí No es doloroso O sea, a ver Compara con otros Con las que le han metido De Irani 2 Es terrorífica Las hostias que le metieron A Drukari A Mech O cosas así Y al Tau Al Tau le han caído ya Dónde cao Claro, claro O sea O al Tau O cosas Esas hostias son terroríficas Esta Bueno Puedes seguir jugando Puedes tener una lista competitiva Así que es verdad Que es lo que te digo yo Que tiene problemas Para puntuar Pero lo que es En unidades y tal Y en potencias Yo ahora tú juegas Y no No notas Que dices Yo creo que sí Que es teniendo Esa potencia Ese Digamos Ese glass cannon Que dices Bueno, cuando aceleras Pegas una hostia buena Y al otro Ya le Lo sacas un poco De la mesa Eso lo sigues teniendo Yo creo Lo que pasa es que al final Ahora cuando Cuando hablemos del data Hacemos un poco Conclusiones generales Pero creo que Si te dan Tres mini hostias Al final ya no es mini ¿Sabes? Y sí que es cierto Que a los otros Les han dado hostia Pero claro Lo comentaba al principio ¿No? Estamos como muy Porque llevamos unos meses Que el tiranio estaba arriba Que El Bueno ya Un poco poco Con amoros contentos ¿No? El marine está un poco más ahí Quizás la delga salía Quizás la hermana también Quizás no sé qué Y ahora de repente Es como No mira Contra esta gente Ya no vamos a jugar tanto Ahora va a haber Mucho necrón Y mucho orco Y si A ellos les han subido mucho Y a nosotros nos han bajado Por Triple minicabo En tres sitios Igual ya no podemos competir Tan fuerte Contra esa gente Efectivamente Bueno Yo no lo he hecho más Y es que No sé Eso es lo que Quizás necesitemos un poco de tiempo Para ver un poco Cómo va quedando ¿No? Y al final ver si Imagínate No pasa un mes Se ven no sé cuántos torneos Tenemos un GT Tenemos un par de torneos individuales Y vamos viendo Hostia pues Fíjate lo de los necrones Estaba bien Pero luego no era para tanto No creo que pase esto Pero imagínate que era así Y fíjate al final El craft world Se está viendo ahí Bien fuerte No lo sabemos Porque aún no ha pasado ese tiempo Pero A mí me da la impresión De que No va a haber tanto Craft world como antes Pero el que haya Va a ser Bastante peleón Yo si me pego con un craft world Sé que la partida va a ser dura Porque tiene muchas herramientas Independientemente de puntos Datas y pisiones Sí, sí A ver No es una partida fácil Sigue teniendo mucha movilidad Sigue teniendo mucha pegada Sigue teniendo Datasit muy buenas A ver Es que eso lo sigues teniendo O sea Le va a cambiar la forma de jugar Va a jugar más agresivo Yo creo que Yo ahora Si yo ahora me planteo en listas Con craft world Ya no me puedo quedar atrás Ya no puedo Dedicarme a Aprovechar los errores del rival Ya tengo que coger Y presionarle mucho Irme muy adelante Que no pueda salir Castigarle mucho O darle dos hostias muy buenas Turnos 2 y 3 Y creo que eso es lo que va a cambiar En craft world Pero se puede seguir jugando De forma competitiva Como dices tú Y van Yo creo que el equipo de 6 Seguro va a estar Entonces yo creo que La hostia no ha sido Tan tan grande Yo creo que Ha sido una hostia moderada Respecto a los demás El tiempo dirá Bueno chicos Y por último Tenemos la data Que yo creo que ha sido Casi el No me quiero poner dramático Pero el último clavo En el atabuz Porque aquí Si que ha habido Bastante Bastante puñetazo Sobre todo Para ciertas listas Que Se ha llevado ahí El triple KO ya El último puñetazo En el pecho Os cuento El granizo Ahora Que tanto se lleva Un granizado En verano Hostia O sea Nerfea granizado En septiembre El granizado De perdición Se lo han cargado Pues a ver Os cuento Lo que han hecho Es en primer lugar Lo que decía Edu El granizado De la perdición Lo han Lo han nerfeado Y ahora No puedes coger El Heir of Doom Más otra Esa otra Sorpresa Normalmente era Quitar cobertura Entonces hacía que Ese FP-3 Fuera ya duro duro Ahora entre el almonos contentos Bueno o menos 4 de Avenger Entre el almonos contentos Más el que sí que no Tenga cobertura El otro y tal Se empieza Se empieza a poner más Más blandito El Heir of Doom Y quizás Pues haya que Se abruzue O quizás La custom de combate Que bueno Ya comentaremos Luego tenemos El nerfeo En la estratagema De Eldritch Que antes era La bomba esta Temida por todos Y ahora pues Es bastante peor Y sobre todo ya Yo creo que no es que sea Bastante peor Al final es que Tal y como están Los commands Que es una cosa Que comentaremos Ahora cuando terminemos La data Gastarse 3 en esto Yo no lo veo Nada 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 Porque encima Es un 4 más Todo el rato No hay Tampoco muchas garantías Si que se puede hacer varias Pero yo no lo veo Nada Luego por otro lado Tenemos El Matches Agility Que Que básicamente Es Era la estratagema De mover 6 Con el Battle Focus Y ahora es que Puedes repetir El de 6 Del Battle Focus Entonces es Bastante peor Sobre todo porque Al final tú Hacías la strata del 6 Para asegurarte de entrar De hecho Medías la moto Va a decir Vale Esta que es la última Con strata entrará Vale Ok Todos amigos Ahora es A cuanto me quedo A 3 Para tirar y entrar Y es que si no entro Pierdo las motos O gastarme Coman en esto Sin garantía O sea Bastante Regulinchy Y luego por último Que el Fire and Fate Solo se puede usar Una vez por partida Tristísimo 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 Te menos digo una cosa Lo del Fire and Fate Casi que es un nerfeo Que no hacía falta Porque al final Tal y como van a estar Los Coman ahora Tampoco es una estratagema Que vaya a estar usando ACD Pero si me la quitas Ya seguro que no O sea si me quitas Si me la usas A veces ya seguro que no Yo que me gustaba mucho Juego con Fire and Dragon Y mover alto Avanzar Y luego meterme Detrás de una pared Lo utilizaba una vez O sea Lo había ido a utilizar más Pero bueno Ahora con los CPs Que hay ahora Es que no lo voy a hacer Claro Pero la hemos tenido siempre ¿Sabes decir? Fire and Fate La hemos tenido siempre En todos los coders Eso es más viejo Que Eldra ¿Sabes? Y ahora solo una vez Y esto me pone tristísimo Estoy a punto de llorar de verdad A mí me hace la clase A ver Yo una cosa Es decir Que a mí Desde el principio Que yo leí el coders No sé Tengo una tendencia A no me gusta jugar Cosas abusivas O no sé A no me gusta jugar Hello Doom Y Master Bullshot Y te disparo Y no me puedes disparar Y te saco 20 halcones Y te estoy aquí disparando Con las motos Con Es que hacer las E3 de atrás Y con No sé El locurón ese Que eran las listas De Hello Doom Que al jugador contrario Tío Le daría una sensación Yo tengo uno en mi equipo Que decía Que jugó contra Peugeot ¿No? En No sé No sé qué ronda Ronda 4 En el GD de Santiago Y decía Tío Yo lo único que había Era un tío que decía Me dispara Y me voy Me dispara Y me voy Y me tiré imposible Pues Es un poco esto Entonces Que lo hayan limitado No me parece mal Yo Me parecía abusivo ¿Te refieres La parte de Hello Doom ¿Te refieres O lo de irse todo el rato? La parte de Hello Doom Más irse todo el rato O sea Te quito cobertura O sea Puedes hacer lo que quieras Y aparte Te voy a estar todo el rato Yéndome Entonces es como Es frustrante ¿Sabes qué dices? Entonces ¿A qué le dispara? Lo único que me has dejado Al viper este Que me has puesto Aquí en el medio Que me vas a hacer Stronger Pues yo lo veía Bien costeado Mira chicos Yo aquí no estoy De acuerdo con vosotros Fire and Fate Moverte 7 Después de disparar Por dos CPs Lo veía Completamente Completamente lícito Eso sí Eso sí Eso sí Creo que la cosa Al final Charles No es si Fire and Fate Era o no potable En la cuestión Lo que dice Edu Es que es No es Fire and Fate Es Fire and Fate Después de que Una unidad se hace Fire and Fate Otra corre 6 O sea Hace el Este El movimiento De Battle Focus De 6 Esta unidad de halcones Dispara y se va Al final No es Fire and Fate Son todas las cosas Que haces Con una mecánica Muy similar Que al final Yo creo que genera Más frustración En el rival Que Que lo que realmente Es de buena O por ejemplo Que te digan O sea Yo me imagino Jugando la partida Y tú dices Hola buenas tardes Tengo esta unidad Que hago para que no me mates Da poco igual Porque quitas cobertura Que es una forma defensiva De evitar el disparo O de reducir el disparo O Me he escondido Que pasa Que mueves un montón Puede que saltes Por encima de los curing Y me disparen O Yo que se tío O Le has tirado a A Una unidad El Yo que se El El Fire and Fate Después de que disparara El transporte Y entonces La unidad O sea Quiero decir Mil cosas que puedes hacer Y yo creo que eso al final Generaba frustración En el rival Aunque luego no fuera tan bueno O no fuera tan relevante Pero generaba Esa es lo que decía el chico El compi de Edu Es decir Es que no le pillo ¿Sabes? Y el compi de Edu Es un buen jugador seguro O sea No es en plan de Joder G no sé No sé hacer nada No no Seguro que lo estabas haciendo bien Pero claro Pillón Que no bien De esto sabe un poco No te dejaba ni acercarte ¿Sabes? Claro Claro Era así Era como Yo pienso que Esta estatua ha sido capaz También por el tema Arlequín Que también se utilizaba bastante Y pillando uno Pues a pillar otro también No 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 Pero a mí A mí Fire and Fate Yo creo A ver Yo creo que tampoco Es la que se utilizaba Siempre Si era la que Acapada es Más Tres Agility O sea Es que Quitarlas Quitar el Battle Focus de 6 Es que eso es lo que Hacía Que tú pudieses Tener unas motos Es lo Es tener eso Las motos con escaterlas Es 9 motos Que te disparan 54 tiros Que les puedes tirar guía Y que Y O sea Y Doom Que te meten 50 impactos O Es 46 impactos De fuerza 6 Que te meten 33 impactos Que no tienen FP Pero Es que Vas a fallar tiradas Y Y eso es lo que Y que luego digas No coño esta unidad Encima me la guardo para atrás Que es tú De las Y dices Joder Es imposible Yo eso lo entiendo Yo Digamos Estos unos feos Y que te obliguen a jugar De otra forma A mí me gusta Lo que pasa es que Me pongo en lugar de echar Y que al final dices Ya pero es que es de lo que va Craft Ball Va de esto Pero A jugar Tú pon las motos En el parado Tú pon las Hay un ratillo Y diles que Pongan a mirar El tubo Escapa un momento Y a ver qué pasó Y hacen un ruido raro Ya verás tú No es que no es donde están Si es que les hace falta Es que el problema Es que al Craft Ball Le hace falta esa movilidad Y esas triquiñuelas Si tú se las capas Que yo entiendo la frustración Que tiene que ser frustrante Pero bueno Es lo bueno que tiene este Army Si le quitas Ese tipo de movilidad Ese equipo Esos truquis Lo dejas un poco cojo ¿Vale? Y es lo que hablábamos antes Han empeorado un poco las misiones Y han subido los puntos Si encima me quitas mis truquis No los truquis De Ahora tengo Te han quitado el Tudelas ¿No? Ya no es tan importante A veces Te han quitado todos los pilares De ese tipo de listas O sea Tudelas fuera Subida en Halcones y Bajaros Subida en Avengers Fuera No hay Subida en las motos Es una forma de deciros Chicos Esta lista No se puede jugar más ¿Vale? Venga Se han cargado O sea A ver Lo que hay que entender Es que se han cargado La lista esta Se han cargado Halo Doom Halo Doom Es imposible de jugar En mi opinión Hay gente que dice que sí Pero Pero No Pero están equivocados Ya está No hay más A mi me da mucha pena Porque Halo Doom me gusta De hecho lo he puesto hoy En el grupo que tenemos De Craft Ball Lo he puesto Y a mi me da mucha pena Porque me parece una Un estilo de lista Que está muy chulo Me parece muy divertido Pero Creo que Al final O sea No es solo Halo Doom No se junta con Guitar Cover Es Halo Doom Y 75 puñetazos más Que al final Vale tío Lo he entendido Me voy a golfo Aparte Ahora quedaría muy mal Para Para el Para el podcast Pero Para hacer un minuto de silencio Porque vamos Lo han destruido A niveles Si 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 La verdad es que Pero Sabes que pasa Me da un poco de rabia Tío Porque No por Craft Ball Bueno Craft Ball en este caso En concreto Pero en general Creo que hay mecánicas Que se les va un poco La almendra Y O sea Imagínate Que sacas una mecánica nueva Y tú quieres que la mecánica Sea 7 Sobre 10 Que sea buena Cositas Pero que no esté rota Que pasa Que la sacas De nivel 9 O sea Muy fuerte Y al final Que ocurre La gente la lleva todo el tiempo Y le pegas una hostia Y la dejas nivel 3 Pero tío Déjamela al 7 Por fin Desde un principio Y así la puedo disfrutar Y no estoy 3 meses Abusando de ella O 2 meses Abusando de ella Y luego la revientas Contra el suelo Joder Es que eso no me vale de nada Tengo un simil para esto Tengo un simil muy bueno Para esto Una cosa Habrá pasado a todos Tú por ejemplo ahora Por ser así un poco más positivo Porque yo creo que estamos Criando un poco negativos Yo por ejemplo Los halcones Yo en las listas Que estoy haciendo Sigo llevando 10 halcones Y valen 200 puntos Porque Te digo una cosa Yo en el GT de Santiago No le dispararon Una sola vez A los halcones Ni me lo planteé Claro Y tú Yo juego contra ti O sea Pero es que no me mataron Ni un halcón En 5 partidas No me mataron Ni un halcón Y eso que era un tubelazo Que era un objetivo Goloso Pero es que al final Decías Es imposible Es que es imposible Y lo que sí que me da cuenta Dices Bueno es que esta unidad Es buenísima O sea Y que dices Que ahora vale 20 puntos más Sí Es una putada Pero es que Dices Es una unidad Que autoyete A 6 Se dispara 40 tiros Que como le cueles a alguien Un Jinx Y que O sea Lo vas a volar por los aires O sea Yo me acuerdo jugando Contra Ikas Que le tiraba un Jinx A un Ikas Y son de estos De los de juego Contra Showa Que tenía 14 heridas Y a lo mejor le metía 8 heridas O sea 8 heridas Tiraba salvación y demás O sea Con un Jinx ¿Vale? Guía Jinx 8 heridas O sea Es que dices Joder Tío esta unidad Que vale 202 puntos Pero es que a lo mejor La rentuda es Muy 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 fácil Y claro Yo entiendo Que esa unidad La tengo que costear O sea Es que me parece Bestial Y sobre todo en eso En un Zue Que es fácil tirarle guía Es muy fácil tirar Doom Es muy fácil tirar Jinx No sé Yo Por ejemplo Eso lo sigo viendo bien Luego las Bansys Me parecen un locurón De unidad O sea Me parecen una de las mejores unidades De combate Cuerpo del juego O sea No es así Sin duda Si no me parece Sobre todo Con la tía De daño 2 Claro Es posible Ponerte un 6 en el correr Claro Y en cada Se encarga O sea Empiezan a acumularse cosas Y dices Hostia Y además que las Bansys Tienen Una data Que parece resiliente ¿Sabes? Que dices Señor No puedes tener 7 reglas O sea Quitan las reglas ¿Sabes? Entonces A ver También hay que ver Lo bueno de No Claro La lista está Gil o Doom Era buenísima Pero es que tiene Muchas cosas Que siguen siendo muy buenas O sea Luego igual Los Fire Dragons O sea Fire Dragons Son muy buenos Son caros Los tienes que cuidar Los tienes que mimar mucho Para que funcionen Pero tienes uno de los mejores Antitanques del juego Por 135 puntos Y tienes el ruido este De disparar y meter detrás De una pared Que son Con ejércitos Que tienes tanta movilidad Y que Y bueno Y que tienen un rango de 16 Que le puedes poner más 4 al rango Con el desarrollo y demás Yo que sé Siguen teniendo cosas Que a mí Igual los poderes psíquicos Doom y Guía Son A ver Lo que no hay duda Edu Y eso Supongo que estaremos todos de acuerdo Es que Crashball Da igual lo que hagan Entre comillas Da igual lo que hagan Porque es un libro Con muchas unidades Y muchas unidades buenas Y sinergias Y hechizos Y tienen muchas cosas chulas No hay duda de eso Eso yo creo que lo tenemos todos claro Pero yo entiendo Que imagínate ahora Que se empiezan a ver Listas de combate De culto custom Y se empiezan a ver Dos unidades de escorpiones Un carandras Dos unidades de banshees Mucho combate Esas unidades Esas listas Empiezan a destacar Empiezan a ganar un torneo En Nueva Zelanda Y empiezan a pasar la foto Por los grupos Que eso yo no entiendo Por qué lo hace la gente Pero lo hace todo el mundo Todo el rato Y esta lista es Dios Y señores Es un Fue un torneo de tienda En Wisconsin O sea Nos da igual A todos Pero bueno Venga da igual Esa lista Empieza a ser Cabeza de cartel A tope Nerfean esa lista Ah es que ya Crabball no tiene sentido Y tal Y saldrá otra Y saldrá otra Donde De disparo Llevarán no sé qué mierda Seguro Y la lista que todos Hemos pensado al principio De cuando leímos Crabball Por lo menos yo Y dos amigos míos Que también les mola mucho Crabball Que es los Falcon Los Falcon Ahí hay una mecánica Que yo creo que hay potencial Pues igual Falcon Se empieza a poner De más seis meses O sea Hay que decir No pasa nada Es un buen libro Y es un libro Que va a tener recorrido Y que dentro de un año El libro seguirá dando problemas A la gente Y seguirá diciendo Hostia Crabball Que pesado es Hostia Le he metido un 12 a un Crabball Y lo estás celebrando Estás diciendo Bien He jugado bien la partida Que no ha sido en plan de Bueno He pasado aquí la corta Césped Y ha tomado por culo Todo el mundo O sea No A mí me da la impresión De que es un buen libro Muy buen libro Y lo seguirá siendo Porque tiene cosas para hacerlo Yo me la Y ya Puesto sea un poco Metidos yo en el tema De Nephilim De los Cepes Y las construcciones de lista Ese es otro pequeño nerf Que tiene Crabball Yo creo que Que ahora prácticamente Te obligan a jugar un batallón Y sobre todo en Crabball Que necesitas élites Es una putada Porque las líneas son Más o menos maletas O sea Los Ranger y Y los A ver A mí los 10 Guardianes me molan Pero Pero es eso Ya te obligan 80 puntos de 10 Guardianes Que Nos mueren Con mirarlos Y dos unidades De Rangers Esos son 130 210 puntos Con los que tienes que llevar Que antes Siempre Todos los jugadores De Crabball Siempre hacíamos Un Outrider Un Vanguard O alguna historia de estas También te digo una cosa Edu Yo Estoy ya De escuchar esto No cansado En plan de Osotio ha muerto Pero es como Todo el mundo dice lo mismo De Swarmy Sabes O sea Tengo Dos compis Que juegan Knits Ya tío Pero es que con Knits Los Coman Se notan Gente que juega Mech Es que con Mech Los Coman Se notan Digo Vamos a ver Os voy a decir una cosa Sorpresa Sorpresa A todos nos duele Yo con hermanas ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas de nuestra partida? Yo empecé Con 5 Coman Pues ahora Ahora no tendría Coman Pues me tengo que Buscar la vida Y quitar cosas Y replantearme Cierto rasgo Que me parecía Indispensable Pero igual Cinco minutos más tarde Lo tengo que quitar Sí La construcción de listas Estoy de acuerdo No solo con Craftwell Creo que Todo el mundo Está yendo al batallón Porque es que no te quedan Casi más cojones A no ser que seas un Al mí muy específico Que digas Oye mira Te permite llevar Un Outrider Fuera de coste O alguna cosa rara O algún libro rarísimo Que lleva doble patro O alguna cosa así Todo el mundo Está yendo al batallón Y eso yo creo Es un fallo del juego Al final Porque estás obligando A la gente a eso Pero eso ya no es cuestión De los Coman Es de que En la construcción de listas No lo has actualizado Desde todos los cambios Que ha habido Y deberías igual hacerlo ¿Sabes? Ya no solo eso Manu Sino que Influye mucho Influye mucho Que está arriba Si tiene buenas líneas O no O sea por ejemplo A mí la línea Los guerreros tiránidos Son muy buenos Aunque los han subido 35 puntos Son muy buenos Las hermanas de batalla Tienen líneas Baratas y buenas Los crones Los rubricas Los rubricas Sí que son unidades Que son buenas Sí que es cierto Sí porque al final Cuando no tienes que pagar Un peaje De mierda Que también te digo una cosa Yo juego armes Que algunas veces Hay que pagar peaje Pero si el peaje No es O sea hace cosas Quiero decir Tienes una unidad Que la tienes que dejar atrás Vamos a poner Como decía Rajoy De los catalanes Que hacen cosas Hacen cosas Efectivamente Hacen cosas Pero si además Esa unidad Luego Puedes tener por ejemplo Como que tiene Craftsball Una unidad con scout En básicas Vale está guay Tienes una unidad Que te dejas atrás Vale está guay Eso al final Eso al final No evitamos todos Entonces luego Tampoco es tan dramático ¿Sabes? Me parecería más putada Si tienes que llevar Un batallón De Aunque sin entrar En custodes Pero con custodes Porque las líneas Son muy caras Y al final Pues te O te vas a hermanas O te vas a cosas así O al final Tienes que pagar Miles de millones de puntos Por el peaje este Que estábamos diciendo Pero en otros armes Tampoco es para tanto O sea Prefierta no hacer Tampoco es para tanto Pero marcan la clave O sea Marcan jugar Con 200 puntos más O menos O sea A ver Por ejemplo Me explico Con Arlevines Te da igual Arlevines sin duda Y Orcos O sea Yo llevo 6 líneas En un batallón Claro No tengo problema Porque estás jugando en líneas Hay muchos armes Que juegan élites Crash World juega élites O sea Lo demás Los vas a tener así Porque los tengo que meter Si tú ahora mismo A mí me dices ¿Jugarías Un Uno O sea Un Vanguard O un Batallón Siempre jugaría un Vanguard Y a lo mejor Metería una de línea Pero no metería las tres Y eso sí Es otro nerfeo A Crash World Porque Obligarte a jugar Unidades que Las tienes que meter Sí o sí Te hace que no Puedas meter otro tipo de unidades Para mí Ya digo que Eso Siempre lo he dicho De Crash World Siempre ha tenido malas líneas De todas formas También O sea Por ser un poco Abogado del diablo Que estoy de acuerdo contigo Pero por Por intentar dar una vuelta Es Si yo por ejemplo Con hermanas Tengo solo dos ataques rápidos buenos Si Tengo que llevar ataques rápidos Tengo pocas opciones O sea Imagínate lo que decías tú ¿No? Lleno elite Joder Ahora No puedo meter más elite En la lista Y tengo que tirar de ataques rápidos Por ejemplo ¿No? Pero mis ataques rápidos Son una mierda Que en caso de hermanas no Pero por poner ese ejemplo Es al revés En el caso de Crash World Es como Vale ya he llenado ataque rápido Voy a meter elites Y dices Si es que tengo de todo Eso también A la hora de construir listas También es un punto Un punto que está guay O Puedo decidir Invertir en Un apoyo pesado interesante Quizás otros armies O apoyo pesado Sea una puta mierda Que no tengan ningún sentido ¿Sabes? Entonces el hecho de tener Un libro también más grande Te permite Maniobrar un poco más Estos Estos giros Que da el juego Tú Edu Por ejemplo ¿Con cuántos CPs Crees que necesita empezar La De Crash World? Bueno He de decir una cosa Que también Tiene una cosa Crash World Que no tiene casi nadie O sea Tiene mil hijos Tiene tal Que es poderes Para recuperar CPs Y Tres por ronda O sea Tres por Sí Tres por ronda de batalla Son muchos Yo creo que ahora Por ejemplo En Crash World puro Es fácil Empezar con tres Para mí Creo que con tres Tirarías bien Y creo que No notarías mucho La bajada de CPs Y por ejemplo Digo tres Porque es lo típico De que a lo mejor Le pongas Y juegas con un Face Raider A Eldra Le pongas El Yelmo de Alicizer Por ejemplo A un brujo Y que le pongas No sé Y por ejemplo Sírconcil ¿No? Le ponte un caso De que Pones esas tres cosas Empiezas con tres CPs Y luego Pues eso Tienes dos videntes Uno te puede recuperar Un CP Yo creo que No vas a notar Yo creo que Con esas listas De Crash World puro No lo notaría Yo por ejemplo Que juego Arle Crash Juego con un CP O sea Empiezo con un CP Tú abogas por el batallón ¿No? Sí, sí No, no, no O sea Yo por ejemplo En Crash O sea En Arle Crash Juego Una patrulla Y un Vanguard O sea Yo me como Es en un Vanguard Porque Arle Crash Ya está diciendo Ya que pago Me lo hago a mi gusto Exactamente Pero la cosa es que Arle Crash Es como muy específico ¿No? Pero el resto de mortales Que intentamos meter Todo en el batallón No tenemos entre comillas No tenemos ese problema Y al final Tiramos de otras cosas ¿No? Pero también te digo Que Arle Crash Hablaremos en el siguiente capítulo De Arlequines Pero es un melón Grande de cojones Porque les ha cambiado De todo Porque antes En Arlequines Decías Es que ¿Para qué me quiero? Que a mi me gustaba Arlecraft Pero ¿Para qué me quiero aliar? Si voy a perder los Red Roll Pero es que los Red Roll Han perdido mucho Pero que también Entran los comas Entonces Si queréis el tema Arlequines Lo dejamos para el siguiente vídeo Porque es un melón importante Y de hecho además Es que al final Este vídeo nos ha quedado Bastante largo Si queréis lo dejamos por aquí Chicos Si queréis decir alguna cosilla más Y si no Lo dejamos por aquí Y volvemos la semana que viene Con Arlequines Pues sí Lo único que decir Gloria a Ulfue Y nada Ya hacer listas Ulfue Viva Eldratt Viva Eldratt Viva Eldratt ¿Cómo vamos? Nada Un besito a todos Espero que os haya gustado Un gusto estar con el señor Charles Y el señor Edu Que son gente estupenda Y somos un poco pesimistas Yo lo reconozco Pero CraftBall No estamos tan mal No estamos tan mal Así que se puede seguir jugando esto No estemos cryers No, no Chao Algo hemos estado ¿Es por eso? Un poquito Venga Hasta luego chicos Hasta luego Adiós